Una vez al mes os proponemos una mirada diferente, una manera diferente de atender consultas, una manera diferente de tratar y abordar los problemas cotidianos que todos podemos tener con una persona que sin duda tiene una manera diferente de pensar y de ver la vida. Un excelente artista, excelente músico, excelente persona que ahora mismo nos acompaña aquí en directo cuando son las 9.16 de la tarde-noche en España. Tony Struck, bienvenido. Gracias. Piano de Tony Struck, Kork, bienvenido. Bueno, Kork es la marca. ¿Le pones nombre al piano? ¿Le has puesto nombre alguna vez? Pues la verdad es que no, ahora que lo dices. Kork, sí, es la marca. Es la marca. Tony, bueno, ¿qué haces por aquí? No sé, me llamaste ese otro día y digo, venga, va, vamos a venir. Ya sabéis, con Tony, yo os lo explico, porque tenemos quizás espectadores nuevos o no conocéis la sección, con Tony planteamos también un espacio de consulta en el que Tony, Tony es una persona sensitiva, es una persona que también canaliza, es una persona que recibe información, tiene esa facilidad de conectarse con aquello que podemos llamar el campo de información, el campo unificado, el campo cuántico, y le vienen respuestas a vuestras preguntas. Pero está muy bien porque a veces lo que os dice no es lo que esperáis o no es, preguntáis por un tema y quizás Tony os sale por otro lado, ¿no? Porque es así. Y porque quizás la respuesta que en ese momento vuestro inconsciente, vuestro ser creador divino que está dentro de vosotros, está esperando. Entonces, este es un momento de redescubrimiento total entre todos. ¿Cómo funciona esto? Fácil, hacer preguntas, ya sabéis, nombre, apellidos en mayúsculas, pregunta, 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 lo que queráis, y Tony canalizará la información y os ayudará. Esa información que le viene de manera espontánea, os la dará. Y obviamente siempre acompañado de este piano magistral con el que nos acompaña siempre Tony aquí en el programa. Bueno, Tony, ¿qué es de tu vida? Pues bueno, preparando muchas cositas, la verdad. Sí, sí. Faltan ya tres meses para el congreso online de meditación, donde vosotros también tenéis algo que decir, me han dicho. Sí. Y la verdad es que, bueno, ya acabando de grabar todo, preparándolo todo, también escribiendo cositas a ver si sale un segundo libro por ahí. La verdad es que, bueno, esto es un no parar y por suerte no. Ha sido, ahora que se acaba este 2020, en lo personal, un año bastante guay. Y se te están presentando proyectos inesperados que dices, anda. Muy inesperados que aún no puedo decir. No, obviamente. Pero la verdad es que lo mágico es cuando tú no esperas nada que aparezca. Y eso automáticamente te llega a la reflexión siguiente, que es cuando yo me pregunto por qué es o intento controlar mi vida para que un futuro sea mejor y todo ese tipo de cosas. Y luego suceden episodios en tu vida que te desmontan todo eso. Y dices, ¿para qué me voy a seguir preocupando si no puedo controlar nada por más que lo intente? El otro día leía una noticia donde realmente se ha cuantificado que el universo tiene 13.000 y pico millones de años. Entonces, tú imagínate esa inmensidad universal de 13.800 millones de años, o así, o 13.000 millones de años, y nosotros con nuestra vida de 70, 80, 90 años, intentar controlar eso. Es un poco absurdo. Pero estamos empeñados en intentar controlar esos 13.000 millones de años de experiencia, lo queremos controlar con esta cosita de aquí, con nuestros 40, 50 años, porque seguro que yo lo puedo controlar. No. Es la primera gran ilusión, ¿no? O la primera gran mentira, creer que tenemos algo bajo control. Pues no tenemos nada bajo control realmente. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y luego sucede que cuando uno, a mes de controlar externamente, quiere controlarse a sí mismo, utiliza el autocontrol. Entonces, después, ahí también genera una especie de funcionar que acaba enfermando y tampoco funciona. Con lo cual, el control en ninguna de sus maneras o formas tiene sentido. No obstante, aquí se presenta una contradicción en el sector, en el mundo espiritual. Porque decimos que el creer que uno tiene control sobre algo es una ilusión, un gran engaño, una gran mentira. Pero luego, en el mundo espiritual, hay algo que se llama, por ejemplo, la ley de la atracción, en el que pretendemos que sí, que somos capaces de controlar el universo y de controlar la realidad de lo que vamos a experimentar a cada momento. Con lo cual, no tenemos control, pero de cierta manera sí. ¿Cómo convives? Sí, esto para mí es, desde mi punto de vista, ha sucedido o sigue sucediendo que hoy en día en la sociedad hay ciertas cosas o hay ciertas frases, expresiones que nuestra mente manipula y nuestro ego colectivo asocia a una forma de ser. Por ejemplo, una fácil forma de entender esto es que nosotros la crisis la entendemos como la entendemos y en Japón crisis es otra cosa, es oportunidad. Y es la misma palabra, con lo cual lo que acaba sucediendo es que una conciencia colectiva le da a una palabra o a una forma de entender las cosas un poder que no tiene por qué ser el de verdad o el real. Con esto sucede lo mismo. Parece que la ley de la atracción tiene que nacer de un futuro control de algo que yo quiero que suceda en mi vida. Por ese motivo nunca va a suceder, porque cuando tú estás intentando controlar algo, creando una expectativa porque quieres atraer algo en un futuro, lo estás atrayendo desde lo que tú piensas ahora que tiene que ser ese futuro. Pero, por ejemplo, un caso más fácil de ver que es el amor o la pareja, es que yo quiero un prototipo de persona en mi vida que sea así, quiero atraer a ese tipo de persona. Esa persona que tú estás pidiendo atraer, la estás pidiendo desde este momento actual y puede ser que ahora te gusten morenas y dentro de cinco años te gusten rubias. Entonces resulta que has atraído a esa rubia y luego, ostras, pues ya yo lo que quería era una pelirroja. Y nunca acaba de llegar porque siempre que estás pidiendo desde la hora, estás pidiendo desde las carencias que tienes ahora. Con lo cual, la ley de la atracción a nivel de conciencia, bien entendida bajo mi punto de vista, es siempre que tiene que partir del anhelo del corazón. Tú solo puedes atraer aquello con lo que estés en sintonía contigo mismo. Desde ahí está la famosa frase de que todo fluye. Todo fluye en cuanto estás alineado con tu propósito de vida. Y ahí es cuando puedes atraer las cosas que puedes atraer. Pero mientras que toda atracción sea desde un punto de vista mental, porque yo creo que necesito esto para estar mejor, porque necesito más dinero, porque el amor tiene que ser así, esa ley de atracción no funcionará nunca, porque es una proyección mental del deseo, no es una proyección desde el anhelo del corazón. Esa diferencia sutil es bastante clave. Proyección mental de lo que yo creo que quiero, de lo que mi alma anhela. Exacto, fíjate de lo que yo creo que quiero, con lo cual crees, pero puede ser esa cosa como puede ser otra. En cambio, tu alma no te va a engañar nunca, tu corazón nunca te va a engañar, porque el corazón siente o no siente, no hay más, no cree. Esa es la diferencia. Fijaos, aquí en cinco minutos hemos diseccionado la ley de la atracción. Y espérate que aún queda más tiempo. Tiempo para atender vuestras consultas, que ya tengo un montón de consultas aquí. ¿Las atendemos o no, Toni? ¿Qué hacemos? ¿O seguimos hablando tú y yo? Lo que tú quieras, ¿cómo andas? Bueno, vamos a atender las consultas. Mira, tenemos a Mercedes Fernández. Dice, me gustaría saber si quedaré embarazada en 2021. Venga. La contestación que me viene es que no. Pero desde un punto de vista que en el momento que uno plantea esa pregunta, significa que hay duda y que no lo tiene. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Está creando una expectativa de duda desde su mente. Si ella sintiera realmente que es el momento, no le haría falta preguntarle. Esta noche mismo se pondría a ello. Pero en el momento que está preguntando eso es que hay una carencia de algo que ella no siente completa para poder llegar a tener un hijo en la situación que se encuentra ahora. Entonces, de momento no es el momento porque ella aún no lo siente o algo en su entorno no acaba de ser como debería ser. Pero sí expresa un deseo que es quedarse embarazada. Exacto. O sea, ella sí quiere quedarse embarazada. Pero hay algo que está frenando a nivel inconsciente, quizá. Exacto. ¿Y qué le podríamos decir para que desactivara ese freno? ¿Qué le recomendarías? Entonces, me ha dicho que el nombre se llama Mercedes, ¿no? Sí, se llama Mercedes. Mercedes Fernández. Que deje de sentir esa futura vida como algo que la va a completar, sino que empiece a sentir esa futura vida como algo que le va a enseñar muchas cosas en la vida. No tiene que encontrar el significado ni el sentido de su vida ni completar su vida a través de ese futuro bebé. Esa nueva vida no viene para completarla a ella, sino que viene para darle significado diferente. Con lo cual tiene que empezar a no pedir desde la carencia y empezar a pedir que siente ese bebé para que su vida tenga una nueva forma de entender las cosas. Es un poquito eso. Mercedes, ¿qué te llega? Oye, explícanos también, porque esto es un... A mí me gustaría también hacer coloquios con vosotros, que está muy bien. Hago la consulta, recibo la respuesta y ya está, ¿no? Pero, oye, preguntad, comentad. Si aquí estamos en familia, estamos entre amigos. Aprovechando que estamos entre amigos, ¿puedo pedir agua? Porque tengo... Mira, es muy bien pensado. Producción, ¿podemos traer agua para Toni? Bueno, agua lo que tengamos en el bar. Siempre me la ponéis, yo la he hecho menos, como se diga. Dunia, Dunia Regidor, desde Valladolid. Claro, me pregunta... Mira, es una pregunta, Toni, que están haciendo mucho estos días. ¿Me saldrá trabajo? En este caso ya dice trabajo de especialidad en audición y lenguaje en un colegio. Se ve que ha opositado, tiene ahí, o quizá una plaza, o está en la lista de espera para entrar en este colegio, ¿no? ¿Me saldrá el trabajo de especialidad, audición y lenguaje en un colegio? Me llamo Dunia, Dunia Regidor. Valladolid, España. La respuesta que me viene es sí, porque está muy alineado con lo que ya he venido a hacer aquí. Lo único que tiene que acabar de hacer es concretar más dentro de esa especialidad suya dónde quiere llegar. Pero, porque quizá, hacia donde lo está enfocando, no sería el camino final hacia cuál es su propósito de vida. Pero sí que está muy alineada con lo que es su talento, con lo que es su don. Con lo cual, la respuesta es, si no es en esto, será otra cosa, pero que le va a ir bien seguro. Fíjate lo que dice Mercedes, la primera consultante, dice... Gracias, Eduardo. Dice, ¡guau! Pelos de punta. Muchas gracias, Toni. Me ha resonado mucho, dice Mercedes. Tiene unos pelos de punta ahora mismo. Cuando yo contesto, suena un poquito extraño lo que voy a decir, pero yo lo único que hago es de canal para filtrar las palabras que me vienen. Entonces, si le ha resonado así, me alegro de que sea así. Eso significa que detrás suyo hay todo un universo apoyándola, que lo que tiene que hacer es dejarse guiar por ese universo, que es una cosa que hablábamos un poquito al principio. A la gente que ahora tiene problemas para encontrar trabajo, tiene carencias económicas, que son unos cuantos, hay personas que lo están pasando realmente mal. ¿Qué les podríamos recomendar, Toni? Es algo muy simple que está en nosotros. Además, si me permites, justo cuando he entrado a la entrada de aquí del plató de televisión, tienes un cartel que me ha encantado y que lo he colgado en Instagram, que le he hecho una foto, y creo que para esto sería perfecto, que dice que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Esto lo tienes en la entrada de tu plató. Sí, cierto. Para mí, eso es un poco la respuesta que puedo decir a todo ese tipo de gente. Ha llegado un momento donde ya no es necesario y donde la vida, donde el universo, no nos está llevando a tener una economía de subsistencia para llegar a final de mes. Esto ya ha pasado a otro nivel. Cuando suceden estas catarsis es porque tenemos que llegar a un paso siguiente en nuestra evolución como especie dentro de la conciencia a la que pertenecemos. Y la única manera en la cual podemos empezar a entender la vida es empezar a darnos cuenta que solo podemos vivir, y muy bien y en abundancia, a través de nuestro propio talento y nuestro propio don. Justamente, ¿cómo consigues eso? Pues como dice esa maravillosa frase de que es un adulto, o sea, tienes tu talento, eres un niño divirtiéndose. Pues ha llegado el momento de volver a recordar qué es aquello que nos aportaba felicidad, qué es aquello que nos hacía sentir bien, qué es aquello que hace que las horas pasen y no me dé cuenta de que el tiempo esté volando. Eso es lo que me volverá a abrir las puertas. Porque yo, si tengo un problema económico y lo único que intento es que me aparezca un trabajo para llegar a final de mes, eso dura lo que dura. Porque hemos llegado a un momento que estamos en la época de la globalidad y, como todo en la vida, hay dos partes. Está la globalidad desde el punto de vista de la mano de obra se va a subastar a la más barata, pero también estamos en la época de la globalidad donde mi talento puede llegar a todo el mundo. Con lo cual, la única forma de llegar a todo el mundo no es subastar mi mano de obra laboral a cualquier persona, porque puedo ser prescindible en cualquier momento porque soy fácilmente reemplazable. En cambio, si yo utilizo mi talento, puedo llegar al mundo a través de un ordenador, puedo llegar, como pasa en este programa, a todo el mundo y es imparable. Porque en el momento que yo trabajo de mi talento lo que sucede es que estoy aportando un valor añadido a la sociedad que hace falta. Y ha llegado un momento en el que todos ya no podemos dar la espalda a esa inteligencia y a esa sabiduría innata que llevamos dentro. Ha llegado un momento en el que tenemos que empezar a aportar un valor añadido a través de nuestro propio don y de nuestro propio talento. El enfoque tiene que ser eso, dejar de mirar fuera y hacer un viaje de introspección hacia adentro para empezar a encontrar qué programa de valor podemos aportar a la sociedad. Y ahí aparecerá todo lo que tiene que aparecer en nuestra abundancia. Porque cuando tú empiezas a estar conectado con lo tuyo, cuando tú empiezas a funcionar de lo tuyo, empiezas a generar abundancia porque para poder satisfacer ese valor social significa que tú has tenido que pasar por un crecimiento interior y superar muchos miedos y muchas fronteras para empezar a arriesgarte, entre comillas, a poder subsistir con tu propia economía, con tus propias finanzas. Esa superación acaba siendo un modelo para el resto de gente y eso acaba generando abundancia porque tus respuestas internas son respuestas para otros. Volver a divertirnos, volver a jugar, tener un sentido lúdico de la vida, que esto no es un valle de lágrimas y que hemos venido a jugar al fin y al cabo. ¿Sabes qué ocurre? Que tengo la sensación de que todo lo que es natural en nosotros es imposible. Bueno, en nosotros es natural divertirnos, en nosotros es natural ser felices, en nosotros es natural respirar, en nosotros es natural meditar, en nosotros es natural alimentarnos y todo eso acaba siendo lo único que nos… casi antinatural. Ni nos damos cuenta que respiramos, ni nos damos cuenta que la meditación forma parte de nosotros, ni nos… cuando comemos estamos con el WhatsApp y tal, no comemos. Todo lo que es importante y natural lo hemos… como diría yo, lo hemos tirado a la basura, lo hemos… esto… venga, a comer en cinco minutos. Claro, todo eso es lo que es la vida y ahora nos pensamos que la vida es todo lo contrario, que es sufrir, que es no llegar a final de mes, que es tener deudas. Entendemos la vida como la deuda, como el sufrimiento, como el control, como la angustia, como la depresión. Eso es lo normal. Está subiendo cada año un 35% de medicamentos ansiolíticos, cada año se están recetando un 35% más. Eso no es lo normal. Lo normal es ser felices, divertirnos con lo que hacemos. Nos imaginamos que el universo, que tiene 13.800 millones de años, nos manda aquí para sufrir, nos manda aquí para no ser felices, no tiene ningún sentido. Pero lo entendemos así. Lo entendemos así. Porque nos han enseñado desde pequeñitos que la vida se consigue las cosas porque por esfuerzo, por lucha, esto es una competición, hay que ser el mejor, incluso hay que estar dispuesto a pisotear a los demás porque no hay suficiente para todos. Como no hay suficiente para todos, pues tienes que ser el mejor. Exacto. Es que hemos cambiado… Educar en latín, etimológicamente significa educar, bueno, es educare, y eso significa acompañar al otro, sacar lo mejor de sí. Y hemos cambiado eso por formar, que viene también del latín formare, que significa formatear, es decir, tus programas originales no sirven, te los cambiamos y te ponemos otro para que cuando salgas al mercado laboral se dé lo que esperas de ti, sin más. Entonces, claro, pues eso, la competencia… Pregunta de Ana Gonza dice, Hola, hola Toni, ¿me llegará la pareja que me acompañe esta parte de mi vida? Sería maravilloso para compartir. Muchas gracias por vuestra ayuda. ¿El nombre, por favor? Ana, Ana Gonza, Ana. Me sale que no, porque tiene miedo. Ella aún tiene miedo a compartir su vida. Lo está deseando, pero no se acaba de dar el paso porque no se ve suficientemente segura al lado de otra persona. Siente que… o ha tenido alguna experiencia donde ella ha sido anulada por otra persona. Y siente que eso siempre será así. Por eso utiliza muy bien las palabras que si va a aparecer alguien que le va a acompañar porque es lo que ella está deseando. Pero tiene que dejar definitivamente aún de desearlo desde el miedo y empezar a desearlo desde el amor incondicional que aún no le acaba de poner a la situación. De momento aún falta un poquito. Ana Elena. Ana, desde Mallorca, dice. Tony, hago meditación con 432 hercios. ¿Me dices cuál es mi don? Bueno, así… ¿Cómo se llama? Ana, Ana de Mallorca. Necesito el apellido, si puede ser. Ana Elena Rubio. En cuanto a lo de los 432 hercios, decirle que es otra de las cosas que nos han explicado mal a nivel de conciencia. Yo en mi canal de YouTube tengo muchas meditaciones y me he dedicado a estudiar la física del sonido y la vibración del sonido. Hasta que llegue a la conclusión de lo mismo que estábamos hablando del universo. Ponerle puertas al sonido y normas al sonido es imposible. Dicho de otra manera, ponerle normas a la vibración es imposible. Una prueba de esto es que nosotros muchas veces podemos ir en el coche y nos ponemos una canción de Alejandro Sanz o de Estopa o de Maluma que no serían los estilos más meditativos y más conscientes que existen y pasamos de estar tristes a estar contentos. Y lo único que ha sucedido es que nos hemos puesto en la canción el arrayo del coche. Y esa canción no está ni a 432, ni a 436, ni a 530. Está a 440 o comprimida en el EP3 que ya no sabes ni en qué frecuencia está. Con lo cual, la vibración es vibración y da igual la norma que sea. Sí, porque hay como una tendencia, una moda, ¿no? Que tenemos que meditar en la frecuencia cuando hay 232, no mejor a 514, no sube la 600. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? Y en las discotecas que están hechas para bailar yo veo mucha gente que, aparte de las sustancias, mucha gente que baila se lo pasa perfecto y no creo que estén a 432 esas frecuencias. Entonces, a veces hay que tener una mirada más allá, una mirada diferente. Hay que observar de una forma y darse cuenta que no hace falta ponerle normas a la energía. Es uno de los grandes problemas de mi humilde punto de vista que tiene el mundo de la conciencia. El ego espiritual se ha convertido en un recetario de normas que a veces nos impiden… Buscamos en el mundo de la conciencia una libertad que las mismas normas del mundo de la conciencia nos la quitan. No tiene mucho sentido, ¿no? Por querer tenerlo todo bajo control. Exacto. En cuanto a su talento es la creatividad y la administración. La creatividad y la administración. Pues, Ana, ahí lo tienes. Quizá también, en el mundo espiritual, esto es cierto que nos encanta poner etiquetas a todo. Y al final, tú repasas todas las terapias que hay, desde biodescodificación, Riberding, sanación del linaje, kármico, regresión a vidas pasadas. Y todas son… pero, vamos, comparten contenidos y prácticamente hablan de lo mismo. Pero hay que poner etiquetas. Porque si no pongo una etiqueta, no me invento la nueva terapia, no vendo. No sé si por ahí van un poco los tiros. Fíjate que hoy en día lo que nos define como espirituales es una serie de cosas que hacemos y una manera de comportarnos. Cuando la esencia de la espiritualidad es ser. Tú eres espiritual con independencia de lo que hagas. Eres espiritual. Entonces, no tiene mucho sentido todo esto que se ha creado. Y justamente, cuando tú eres espiritual, lo que buscas es el menos juicio posible, las menos etiquetas posibles. Y, en cambio, lo que hacemos es etiquetar y enjuiciar más, porque esto tiene que ser así, así, así. Y, al final, pues, no tiene mucho. Es un contrasentido constante. Opino igual. Consulta de Alberto Pacheco. Dice, Toni, ¿algún mensaje del cielo para mí? Del cielo. Alberto Pacheco. López. La respuesta es bastante rotunda en este sentido y está llena de ironía en el sentido de que las respuestas del cielo es cada instante de su vida. Nuestra forma natural de ser, como seres humanos, es el estado meditativo. Y para llegar a ese estado es darnos cuenta que toda la existencia es meditación en movimiento y que yo formo parte de esa existencia, con lo cual formo parte de esa meditación. En el momento que yo entiendo eso, me doy cuenta que estoy conectado siempre a esa conciencia. Y la única forma de conectarme a esa conciencia es a través del corazón. El corazón siempre está en contacto con la conciencia. Los astrólogos a eso le llaman el famoso hilo de Ariadna. A través de ese hilo de Ariadna me está bajando información constantemente de la fuente, de esa parte de vida, de esa conciencia a la que yo pertenezco, a ese origen al que yo pertenezco. Con lo cual, no hace falta que me centre en buscar mensajes del cielo o si tengo alguno o no. Es que él mismo, cerrando los ojos y escuchando los latidos de su corazón, se dará cuenta que permanentemente está recibiendo mensajes del cielo. Lo primero que tiene que darse cuenta es que justamente tiene que dejar de buscar esos mensajes como una forma de tirar hacia adelante como una especie de muleta y darse cuenta que todos esos mensajes ya forman parte de su día a día desde el punto de vista en el que no tiene que ir más allá, sino que se tiene que quedar mucho más aquí. Esto ocurre mucho también en la religión. Con el tema que hablábamos antes de la conciencia y las normas, resulta que las religiones rezan al amor más divino que hay, que es el cielo, desde el miedo. Por favor, que no pase esto. Es imposible que funcione nunca. Porque estás pidiéndole a la alta energía, desde la más baja que hay, que es el miedo. Y lo mejor de todo es que encima estás pidiendo que lo que suceda como tú quieres, no sea que lo que no sea como tú quieres te dé miedo. Con lo cual no tiene ningún sentido. Y es que yo rezo, pero no pasa nada, claro. Desde donde rezas, por favor, que no pase esto, por favor, es imposible. Al final acaba pasando. Lo acabas atrayendo, ¿no? En vez de decir, deseo abundancia, prosperidad, me abro a lo que el universo tiene para mí, que es magnífico, te quedas ahí pequeñito, que no pase esto, que no pase esto. Y al final, ¿qué pasa? Pues acaba pasando así, porque el no nos entiende, el no el universo no lo entiende, el no el inconsciente no lo entiende. Laura Gómez dice, Toni, ¿algún mensaje para mí? Laura Gómez Reyes, vivo en Puebla, México. ¿Algún mensaje para mí? Laura Gómez Reyes. Pues mira, me viene que tiene que empezar a fluir con algo que ella hace tiempo que está sintiendo y que no se acaba de atrever a ir a por ella. Así que le aconsejo que empiece a fluir con eso y que se quite el miedo, porque eso va a significar un cambio importante en su vida. Es lo que me viene. No hay tiempo para más, más que nada, porque fijaos en la hora, 9 y 43, yo quiero que Toni acabe en su casa y no en comisaría. Así que, despedimos. De nada, Toni, por eso estamos, por eso están los amigos. Toni, gracias por estar en Pandora y, cómo no, nos despedimos con la suave melodía del piano de Toni. Adelante, Toni. Adelante, Toni, gracias por estar en Pandora y, cómo no, nos despedimos con la suave melodía del piano. Gracias por estar en Pandora y, cómo no, nos despedimos con la suave melodía del piano. Gracias, también despedimos a nuestro invitado cabido de excepción, ese chisporreteo que hacen los cables, que hacen mala conexión, pero no pasa nada, chisporreteo, gracias, interferencia, gracias por haber venido. Algún mensaje tiene que haber en ello. Está claro, cambia el piano. No, no creo, cambiaremos nosotros el cableado, en todo caso. Toni, muchas gracias. Namaste. Gracias.